¡Suscríbete! Te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa Este party empieza wea, duela como ella frontea, te puchea y se voltea, llámala y desnúdala Este party empieza wea, duela como ella frontea, te puchea y se voltea, llámala y desnúdala Te quito el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa Te quito el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa No te damos tiempo, mami, desnúdate, perréame, bailoteame No te damos tiempo, mami, desnúdate, perréame, bailoteame Te quito el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa Y después te como completa Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa Si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y que se roba Si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y que se roba No te me duermas, así que mete cojones, alcares de huella en celos maones Mujeres, pírenos trantes pa' los zapatones que por ahí viene tu jefe No te damos tiempo, mami, desnúdate, perro, si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y que se roba Te pego en vuelta bailando sola, te me pego y que se me enamora Yo no bromeo, yo no creo en rodeo, yo le tiro y luego relax campeo No fronteo, ni quiero envideo, se cuestiona el reuleo en un tiroteo Yo le sumo con acafulo, mimi, en la cintura cargo una nalmele Nunca chopa, atrapa, va for really, bajando de misión Hace que brego, es decir que se brega, sentí tu juego La calle me llama y a nada le cojo miedo Siempre te dije mami que contigo soy a fuego Aunque toquearme como quiera me la juego Yo le tiro, yo no vacío, si me cogen virado le tiro Si me cogen muertao le tiro, yo no vacío Yo le tiro, yo no vacío, yo no vacío